Para celebrar su cumpleaños Hubble nos está regalando una imagen increíble que tomó de una región en la gran nube de Magallanes. En la parte superior de esta imagen podemos ver un cúmulo de estrellas masivas que se formó y que debido a su radiación intensa han escarbado una cavidad gigante en la nube. En la parte inferior si podemos ver hay unas nebulosidades brillantes, estas son estrellas parte de este cúmulo pero que todavía no han podido deshacerse del gas a su alrededor, eventualmente con la radiación lo destruirán y se verán tan brillantes como sus compañeras. Opuesto al nacimiento en esta imagen también tenemos un ejemplo de las últimas etapas de vida de una estrella masiva. Hubble ha hecho muchos descubrimientos muy importantes a través de los años. Por ejemplo, con Hubble hemos podido medir con gran precisión la edad de nuestro universo. También Hubble nos reveló que nuestro universo no tan solo se está expandiendo pero que también se está acelerando y con esto hemos podido comprobar la existencia de la energía oscura. También Hubble poco después de que entró en operación nos dio la primera evidencia observacional de los agujeros negros y ahora sabemos que casi todas las galaxias tienen agujeros negros en sus centros y que los tamaños de estos se escalan con el tamaño de la galaxia. Más cerca de casa, con Hubble aprendimos que la gran mancha roja de Júpiter se está haciendo más pequeña con el paso del tiempo. Hubble también detectó la presencia de agua y sal en una de las lunas de Júpiter, la que se llama Europa. Con Hubble también podemos estudiar las auroras del planeta Júpiter y Saturno y también descubrió cuatro nuevas lunas en el planeta Plutón. Hubble también ha seguido varios cometas que han visitado nuestro sistema solar y en particular con Hubble pudimos obtener imágenes muy interesantes del impacto de uno de estos cometas en la superficie de Júpiter. Hubble continúa estando en el máximo de su capacidad científica. Justo el año pasado tuvimos el mayor número de publicaciones hechas en un año a partir de observaciones hechas con el telescopio Hubble y esto es gracias a que en la última misión de servicio que se hizo en el 2009 se instalaron dos nuevos instrumentos muy poderosos y además se cambiaron los sistemas más críticos del observatorio, dejándolo en una condición excelente. Aprovecharemos la oportunidad que Hubble nos da de observar en las ondas ultravioleta y podremos continuar estudiando regiones de formación estelares, galaxias y otras nebulosas que tienen información muy importante en esas longitudes de onda. También vamos a continuar estudiando las atmósferas de planetas que están más allá de nuestro sistema solar y cuando el telescopio espacial James Webb sea lanzado, Hubble y James Webb van a poder trabajar juntos para obtener información que nos ayude a entender más sobre muchos objetos en nuestro universo para obtener más información sobre Hubble o esta imagen tan impresionante pueden ir a la página de NASA en inglés nasa.gov barra diagonal Hubble o también en la página en español de la NASA en ciencia.nasa.gov o también nos pueden seguir en las redes sociales a arroba nasa barra baja es.